¿Qué es lo que te gusta o se te la pasan? ¿Qué pasa? Comienza a conversar con su voz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De repente algo entendieron, de repente algo no De repente lo poco que entendieron Pudo ser gracias a la gestualidad A pesar de que no estábamos diciendo nada O no estaba diciendo nada Vamos a hablar de la comunicación verbal y no verbal En la interacción docente-alumno Somos el grupo 3 Y acá están los integrantes El objetivo de la clase Es identificar algunas características De la comunicación verbal y no verbal En la interacción docente-alumno El esquema de la clase es el que se presenta Vamos a dar algunas definiciones en primer lugar Después vamos a entrar al cuerpo de la clase Que es la comunicación verbal y no verbal Sus características Va a haber un ejercicio práctico Y finalmente vamos a dar resumen y conclusiones Las reglas para esta clase Los celulares preferentemente apagados O en todo caso en un modo silencio Y les pedimos que las preguntas y los comentarios De todo tipo sean al final de la clase Las fuentes principales de información De la exposición que les vamos a presentar Se muestran aquí Es un artículo El primero Caracterización de la comunicación pedagógica Y la interacción docente-alumno Es una revista de enfermería Pero está relacionada en general A la interacción Y un texto que se llama La comunicación en el aula Entonces Definiciones Comunicar Les hemos traído en primer lugar Las cuatro primeras definiciones Que nos da el diccionario De la Real Academia de la Lengua Española Entonces les pido que se den unos segundos Para leerlo Para leerlas ¿Sí? Entonces Hay más definiciones en el diccionario Que tienen que ver con otras excepciones del verbo Pero estas son las que nos interesan más Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene Es muy general, digamos Hay algunas más relacionadas con nuestro tema Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito Transmitir señales mediante un código común En el emisor y receptor Súper general Pero nos permite Entrar en el terreno de lo que queremos hablar Y luego les tenemos esta otra definición Que les pido de nuevo que se den unos segundos Para leerla Es una definición más romántica Se podría decir Más lírica Más inspiradora Quizás Alguien puede decir No siempre hay sonrisa Según la comunicación Pero nos parece importante Ponerla Para contrastarla con las anteriores Con lo más técnico Y para poder Dimensionar lo humano De la comunicación Intercambio de mirada Gestos, palabras y sonrisas Interacción Este es un gráfico Que nos permite ver rápidamente Que Lo que estamos presentando Es bastante importante Cuando nos comunicamos A pesar de que los seres humanos Eminentemente hablamos Y escribimos Y a eso se refiere O a eso Acude nuestra comunicación Se plantea que el 60% De lo que transmitimos Es el lenguaje corporal Por lo tanto La comunicación no verbal El resto El 30% restante O el 40% perdón Es la comunicación verbal Y de esos 33% es la entonación Y solo el 7% Es el significado literal De las palabras ¿Sí? Entonces Para ponernos en contexto Definiciones Comunicación verbal Usa el lenguaje hablado ¿Sí? Es una definición Bastante simple Comunicación no verbal Es complementaria A la de las palabras Están cursivas Porque Con el gráfico anterior De repente Es al revés ¿No? De repente lo verbal Es lo complementario A lo no verbal Gestos Posturas Miradas Es importante Recordar que se usa Consciente e inconscientemente Vamos a poder Controlarlo a veces A veces no Y suele expresar Estados de ánimos Y sentimientos Que Como vamos a ver En el transcurso De la exposición Son bastante importantes Para la interacción Con el alumno Con respecto A la comunicación verbal Ya como Nuestro amigo Tato Nos había comentado Para que haya Una comunicación Tiene que haber Un emisor Tiene que haber Un receptor De la información Y tiene que haber Un canal Por el que se transmite Esta comunicación Y este canal Tiene que ir Entre el emisor Y el receptor En el mismo lenguaje Por ello Es muy importante Que cuando nosotros Interactuamos Con nuestros alumnos Tengamos una comunicación Verbal adecuada Ahora la comunicación Verbal No solamente Es la palabra Hablada Sino también Va unido A un prefijo Que viene Con lo que es El paralenguaje El paralenguaje Viene de un prefijo Griego Griego Que significa Junto a Junto a Significa De que junto Al lenguaje Verbal Van a ir Asociado Algunas Características Que tiene que ver Mucho con lo que es La intención Vocal Entonces cuando nosotros Nos comuniquemos Con nuestros alumnos Lo primero que tenemos Que ver Es lo que es La modulación De la voz En donde Hay que tener en cuenta El tono De la voz Hay que tener en cuenta El ritmo La velocidad Con que vamos A hablar Y también Ello nos va a reflejar Algunas interpretaciones En nuestros alumnos Por ejemplo Nosotros Si tenemos un tono Que está muy elevado Que es muy alto Y le hacemos Una pregunta directa A uno de nuestros estudiantes El estudiante Se puede ver amenazado Se puede ver amenazado Por una pregunta Cerrada Que le hagamos Aparte Que se queda En un momento En blanco Y nuestro estudiante Lo que hace Es simplemente O no responde O ya se limita Para hacer más preguntas O incluso Dependiendo del tono Como uno lo diga También se puede ver Intimidado Hay que tener en cuenta También Cuando nosotros Le realicemos la pregunta No solamente Es el tono Y el rango De la tonalidad Sino también La intensidad Con que uno lo hace ¿Por qué? Porque a veces Como profesores Hemos tenido En algún momento Y hemos evidenciado Algún profesor Que hace un chiste Algún profesor Que hace Trata de hacerse Un poco El gracioso Durante la clase Y a veces No todos los estudiantes Lo toman En una buena forma Ese tipo de comunicación Que se está teniendo Durante la interacción Con el mismo El tono alto O el tono bajo De la voz También hay que modularlo El tono alto Si es muy muy alto E incluso Con énfasis En algunas características Uno puede intimidar A nuestro estudiante Y el tono muy bajo Más bien Que puede dar la percepción Al estudiante De que el docente Más bien No se siente Con la confianza Adecuada Y más bien Podría tener O caracterizar Algún complejo De inferioridad O no se siente Muy acorde A los conocimientos Que probablemente Quiera expresar Y se sienta Un poco Con un complejo De inferioridad Si fuera eso Y el profesor Ya sabe Que tiene un tono Bajo Que no va a llegar A un auditorio Para todos Entonces la alternativa Como vimos En la figura anterior Es colocar Algún dispositivo Que le ayude Para que se pueda Entender En toda el aula Lo que se quiere Comunicar Asimismo Hay que tener En cuenta La velocidad Del discurso En la velocidad Del discurso Este tiene que ser Ruido Tiene que ser Mesurado Tiene que ser Ni muy lento Y tampoco Muy rápido No tiene que ser Variante En sí Y evitar Que no sea monótono Eso es Muy importante ¿Por qué? Porque si nosotros Hacemos una velocidad De sonido Sin cambio Y sin variación Lo que podemos hacer En nuestros estudiantes Es el clásico De que el estudiante Pierde la atención Va decayendo el interés En el tema Que se está presentando E incluso Nuestro estudiante Podría perder El total interés En el tema Que se está Exponiendo Y más bien Para recuperar La atención Del estudiante Para el profesor Ya va a ser Bien difícil Otra cosa Es el lenguaje Tiene que ser Inteligible Esta comunicación Y tiene que haber Un timbre de voz Adecuado También Hay impedimentos Al momento del habla A veces A veces nosotros Hemos visto Algún profesor Que como que Se aclara la garganta Todo sea Antes de empezar La clase Entonces Esas más bien Pueden ser señales De inseguridad Por parte del docente Hacia su auditorio En este caso Hacia los estudiantes Y pueden notar De todas maneras Algún grado De tensión En el docente O algún grado De incertidumbre En el mensaje Otra comunicación Verbal Y que tiene Mucho que ver Con la paralingüística Es el acento Nosotros Solamente por el acento Podemos reconocer De donde Es nuestro docente No si es Extranjero O si es De acá mismo De nuestro Perú Si es de la parte De la selva Si es de la parte De la sierra Si es de la costa Incluso Por algunos Agregados A nuestro lenguaje Que tenemos Si decimos Un guay Ya reconocemos Como que es Del norte Del Perú Y si por ahí Se le sale Alguna otra palabra Ya solo por el acento Sabemos de donde Viene nuestro docente No solamente Nuestro docente Sino nuestro alumno Entonces Eso Lo que quiere decir Es que la comunicación Verbal También nos permite Ver De donde Viene nuestro alumno De donde viene El docente Y como va a ser La interacción cultural Porque ahí estamos hablando De diferentes etnias Culturas Incluso En la manera Como se expresa Uno puede ver Que nivel Dentro del estrato Económico Podría tener Por algunas cosas Que se puedan ver Pero esas cosas No nos van a hacer Diferenciar Entre un estudiante Y todos Porque todos Son estudiantes Y a todos Tenemos que enseñarles Y tratarlos Con el mismo respeto Que se merecen También es muy importante Durante la comunicación Verbal Cuando estamos Interactuando Con nuestros estudiantes Generar silencios Y por qué Y por qué es importante Porque el hecho De generar Un silencio Bueno Recalcando Algunas palabras Que el doctor Moreno Ayer nos decía No solamente Le va a permitir Al estudiante Si está en un aula A tomar apuntes O si le hacemos Una pregunta A pensar Sino que también El general silencio Va a permitir Escucharnos Nosotros mismos Escuchar a nuestro estudiante Y hacer Que entre los mismos Estudiantes En su interacción Se escuchen Entre ellos mismos ¿Por qué? Porque incluso Cuando nosotros Generamos silencio Nosotros le estamos Dando una A pesar de que Nuestra comunicación Es verbal Nos estamos dirigiendo A nuestros estudiantes Un poco más tímidos Que durante La generación De silencios Ellos tienen Un lenguaje verbal Hablado Pero ellos También están Analizando Y están procesando La comunicación O la información Que nosotros Le estamos dando Entonces de alguna manera Durante ese silencio También se permite Una interacción A través De nuestra Paralenguaje Que va asociado A un lenguaje verbal También tenemos Que demostrar El entusiasmo De lo que nosotros Estamos transmitiendo Y el entusiasmo Pues al final Va a ser De que haya Una motivación Mayor Por parte De nuestras estudiantes Nos va a permitir De una manera Verbal Y hablada Estimularlos Para reconocerles A lo largo de los logros De las actividades Que están realizando Y podemos promover Un mayor Autoaprendizaje Y también Un aprendizaje En el medio Muy bien Yo les voy a hablar Acerca de lo que es La comunicación No verbal Empezar diciéndoles De que definitivamente Toda actividad Intelectual Ya sea desde la más básica Hasta la más compleja Que realicemos Va a estar atada Al cuerpo Ya desde Recién nacidos Nosotros Vamos formando Imágenes del mundo A través de los sentidos Del olfato De la vista Del tacto De la audición Entonces Quiero mencionarles Solamente cuatro Características elementales De la comunicación No verbal Que son las que están acá La postura Las expresiones faciales Movimiento del cuerpo Y el uso del espacio Dentro de la comunicación No verbal Evidentemente La comunicación Del docente A lo alumno Empieza desde que El docente Ingresa por la puerta Entonces Es importante saber De que la postura Va a transmitir Aquella información Que el docente Quiere darle Al alumno Y también sus emociones Entonces Se establecen dos posturas La recta Y la vacilante La recta Bueno básicamente El docente De tener una postura recta La columna recta La espalda recta Un contacto visual Horizontal ¿No es cierto? Los hombros Relajados Pero un poco para atrás ¿Y eso qué es lo que Nos va a traducir? Que el docente Va a ser seguro Va a tener confianza Probablemente ¿No? Y tenga fuerza Y energía En el discurso Y en información Que él quiera transmitir A los alumnos Y una postura vacilante Bueno aquel docente Que definitivamente Puede estar un poco Encorvado para adelante O el cuerpo Un poquito dejado Nos puede traducir O nos puede emitir Un mensaje De que puede estar Un poco aburrido ¿No es cierto? Entonces eso puede Traer una desmotivación Este para los estudiantes En cuanto a las expresiones faciales Bueno definitivamente Los ojos Son el espejo del alma ¿No? Eso yo creo que Siempre lo escuchamos Si es totalmente verdadero Para mí por lo menos ¿Por qué? Porque es la parte expresiva De emociones De sentimientos ¿No es cierto? Que nosotros podemos dar Entonces Hay dos partes importantes De las expresiones faciales El contacto visual Y la posición Y los movimientos De la cabeza ¿No es cierto? De las cejas De la boca De la lengua Etcétera Es importante saber Que a través de las expresiones faciales O sea El Eso va a hacer que El profesor Transmita La parte emocional De su comunicación verbal Así como también Pueda captar El mensaje Que tenga del aula Si el aula Por ejemplo Tiene cierto interés Probablemente El profesor Lo va a captar Y lo puede gesticular ¿No? Entonces Eso es sumamente importante Y en todo ese transcurso De la comunicación Claro obviamente El alumno Va a desarrollar La parte también De la emoción En cuanto a lo que es Movimientos del cuerpo Cada movimiento del cuerpo Definitivamente Tiene un significado ¿No es cierto? Ya sea conceptual Y ya sea también emocional Tenemos dos partes importantes Que son los miembros superiores Y los miembros inferiores Evidentemente Los miembros superiores Se refieren pues Al movimiento de las manos ¿No es cierto? Que nosotros podemos utilizar Para hacer la interacción En la clase La parte de los miembros inferiores Para el desplazamiento Y el movimiento Que debe tener El docente Durante el aula Saber de que Definitivamente Cada movimiento Va a expresar Una emoción Y un sentimiento ¿No es cierto? Ya sea de furia Bueno de tranquilidad De confianza Etcétera Que nosotros vamos a poder dar Y el uso del espacio Y esta es la primera vez Que la verdad la leo Y si me sentí un poco Identificada Por un ejemplo Que solamente en segundos Se los quiero dar Acerca de lo que es El espacio vacío Que me lo explicó Tata en la mañana Porque no lo entendía Cada uno de nosotros Tiene un espacio vacío O sea Nosotros tenemos un espacio Que definitivamente Tiene que ser respetado ¿Cierto? No vamos a dejar Que otra persona ingrese Ese espacio A menos que nosotros Lo permitamos En el nivel docente Estamos solamente Explorando un espacio personal ¿No? Entonces Aquel profesor Que de repente Pues tiene una proximidad Un poco No amenazante Porque no creo Que sea el objetivo De ningún docente Pero sí Muy pegada Puede ser Que el alumno Se sienta evidentemente Amenazado ¿Y cómo reacciona Una persona Cuando está amenazada Se retira Inmediatamente A un estímulo ¿Cierto? Entonces Solamente para un breve ejemplo Cuando llega Aluna del segundo año En anatomía Estamos en una clase Muy grande Porque éramos como 80 alumnos Y este Bueno yo estaba tomando notas Porque es lo que Me gusta en las clases Porque es mi forma de aprender Y el docente Que estaba dando la clase Se acerca Pero me hace una pregunta Yo estaba sentada ahí ¿No? Y así Hacia la carpeta Me asusté tanto Que evidentemente Me quedé en blanco Me quedé en blanco Ya no quería asistir nuevamente A las clases del profesor No quería ir a sus prácticas Con miedo Que tuve que superar Pero Revisando esto Claro O sea Cada uno Tiene un espacio Los alumnos También lo tienen Y es lo que Debemos de respetar ¿Ok? Ahora vamos a ir Con un video Que David nos va a hacer Vamos a ver un video Ahora Que está en inglés Los subtítulos Están en inglés Un poco Queríamos buscar algo Con subtítulos En español En español Pero Después nos dimos cuenta Que adrede Que adrede De repente puede ser mejor Porque queríamos enfatizar En estos aspectos De la comunicación No verbal Sobre todo Y también dentro De lo verbal Pero de hecho Que no importa tanto Lo que va a decir Estoy seguro Que todos también Lo van a comprender A manera de ejercicio Vamos a dividir Un poco Esta primera mitad Para algún espontáneo Que quiera comentar Sobre la parte 1 Los aspectos no verbales De esta segunda parte Para el aspecto verbal Con respecto De los dos primeros Al profesor Y de este lado Respecto de los alumnos ¿No? Ya sea un espontáneo O identifico a alguien Con mis poderes Para identificar La comunicación no verbal Alguien que quiere hablar Pero que no se atreve ¿Ya? Entonces vamos a Poner el video Apagamos la luz Por favor No matter what Anybody tells you Words and ideas Can change the world Now see that Look at Mr. Pitt's eye That 19th century literature Has nothing to do With going to business school Or medical school Right? Maybe Mr. Hopkins You may agree With him thinking Yes We should simply Study our Mr. Pritchard And learn our rhyme And meter And go quietly About the business Of achieving other ambitions A little secret for you Huddle up Huddle up We don't read and write poetry Because it's cute We read and write poetry Because we are members Of the human race And the human race Is filled with passion In medicine Law Business Engineering These are noble pursuits Necessary to sustain life But poetry Beauty Romance Love These are what we stay alive for To quote from Whitman Oh me Oh life Of the questions Of these recurring Of the endless trains Of the faithless Of cities filled with the foolish What good amid these Oh me Oh life Answer That you are here That life exists And identity That the powerful play goes on And you May contribute a verse That the powerful play goes on And you May contribute a verse What will your verse be? Just a minute Anécdota Yo cuando acabé La secundaria Estaba entre estudiar Medicina Literatura O sea Que si hubiera visto esto Estaría en París Con aguacero ¿No? A ver ¿Algún espontáneo Sobre la primera parte? ¿Algúnas cosas Quieres comentar? El profesor A ver Respecto A la primera parte La comunicación Novedad Se desplazaba En todo el aula Esticulaba mucho Como para atraer La atención De los alumnos Modulaba mucho La voz En momentos En que quería Darle más intensidad A algo Que él Que creía Que el alumno Que tenía un aspecto Más vermal ¿No? Perdón Pero era la forma En que lo decía De repente Claro Vimos que se Se distribuía Por el aula Era muy gestual Hacía muchos Muchos gestos Con el rostro Miraba Los miraba Y los iba Recorriendo ¿No? Respecto del segundo Punto Algún espontáneo Exactamente No mantenía Un tono de voz Plano Levantaba Y muría Ahí se agacha En algún momento Se agacha Para hacer Como que Se está hablando Un secreto Con todos ellos Para que nadie se entere O sea Hace una serie De modificaciones En su tono Como para Se hace como Un poco cómplice ¿No? A pesar de que Viene la autoridad Y él finalmente Tendrá un piso Pero No pierde Esa imagen De autoridad O de la persona Que está De alguna manera Dirigiendo el aula Y cómo entona ¿No? Beauty Romance La forma Cómo verbaliza Cómo logra Llegar a los alumnos Y de parte De los alumnos O sea Cómo reciben ellos La parte verbal Y no verbal Del profesor O sea Que se nota en ellos En su comunicación No verbal Están muy atentos Incluso su El cuerpo Como acercándose Al profesor Todos los siguen Con la mirada Casi Permanentemente Sigue en cada uno De sus movimientos Incluso En algún momento Uno de los chicos Cuando él está hablando En una parte Muy Como entusiasmado Visualizando algo El chico Tiene una mirada Así como perdida Como si él No perdida Sino como él estuviera Imaginando Lo que él está Claro, o sea Se nota que Él logra movilizarlos Transmite emociones Llena de pasión Digamos Por el tema Él logra transmitir Todo lo que él quiere transmitir No solo el mensaje Sino esa emoción Y la fascinación Por la poesía Que es lo que él está enseñando En ese momento Entonces vamos a continuar Con las conclusiones Bueno, ahora Como Como Encontramos la utilidad De todo lo que hemos enseñado Por todo lo que han escuchado Hasta ahora Entonces Podemos tener un profesor Experto De mucho tiempo En docencia Que tiene alguna ayuda Audiovisual O en el ser antiguo Entonces Que se sabe Es puntero Pero Físico Ya no Pero Por más experiencia Que tenga el docente No lograba Transmitir Lo que quería Y Como consecuencia Teníamos alumnos Durmiendo Ahora No digo ahorita Sino Algunos En tu experiencia Docente Habrán tenido Algún alumno Que habrá Quedado así Pero Bueno, ¿por qué? Entonces Vamos a traerle memoria Lo que Lo que han Escuchado ¿No? ¿Por qué pongo Comunicación no verbal Primero? Como han visto En las Primeras diapositivas Es lo que Transmite más El porcentaje Cuando yo quiero Dar una información Y esto ya está Deslimitado ¿No? ¿Se acuerdan Que puntos Tocaba la Comunicación no verbal? Hay muchos Pero Nosotros mencionamos Cuatro Que consideramos Lo más importante Una postura Particularmente Ya se mencionó Una postura Ensimismada Transmite seguridad Y eso Va a evitar Que el alumno Crea Digamos Lo que está Escuchando ¿No? ¿Qué más había? El espacio Eso Es algo Que personalmente No lo No lo usaba ¿No? Nosotros Como hemos visto La mayoría Que hemos expuesto Se queda en un solo espacio No usa El acercamiento Como para Interesar A los demás alumnos Que quizá Al fondo No escuchen Que quizá Están distraídos Por algo ¿No? Ustedes lo vimos también En algunas clases Los profesores ¿No? Jimena Y Profesor Moreno ¿No? Entonces Espero Siempre y cuando No lo que Se enfatizó ¿No? Invadir ¿No? Invadir El espacio Íntimo ¿No? Porque más bien Generarían Desconfianza Temor Y Quizá Rechazo A lo que están Escuchando ¿No? Las otras dos Características Entonces Son estas ¿No? Gestos Facial Mirada ¿No? Y es complementar Las palabras Porque no solamente Es lo que yo hablo ¿No? Sino lo que yo transmito Con el movimiento En el cuerpo También Y además Las expresiones Faciales ¿No? Ahora La comunicación Verbal Es importante Pero Es lo que Me los transmito Yo puedo Hablar Bastante tiempo Pero si no logro Captar La La atención ¿No? De los estudiantes No voy a A tener Efectos En lo que Yo quiero Que ellos Aprendan Porque pongo Imagen Asumo que la mayoría Ha visto La película De Sheik ¿No? De burro Habla Habla Un montón Eso es lo que Digamos No se quiere Porque alguien Puede no estar Atento Y Si bien Él articula Bien las palabras Pero Ese Y quizá Enfatiza En unos tonos Más arriba Más abajo Pero habla rápido Entonces Algunos Se pueden perder ¿No? Una importancia De la comunicación Parabal Bueno Una de las características Se han mencionado varias No solo es la Vulgulación de la voz La velocidad Del discurso Ya se mencionó El ritmo Del discurso Ser claro En articular Las palabras Tomar impedimento Del habla ¿No? Eso sí También es importante Para no transmitir En seguridad Salvo que Tenga alguna infección Tanto Orea Y De cipia Hablar bien ¿No? En cuanto al acento Es relativo Porque todos vamos a enseñar A A personas que hablan castellano ¿No? Y los silencios Sí, ¿no? Dejar un tiempo Pausar un poco Para que el alumno Recabe la información O recuerde la información Que transmitió algo ¿No? Y siempre Siempre transmitir No solo entusiasmo Sino dominio ¿No? De lo que está Hablando Porque si yo Estoy inseguro Y No demuestro entusiasmo En lo que yo Estoy exponiendo No voy a Aprender Entonces Por lo tanto ¿Cómo Aterrizamos Todos estos conceptos? ¿No? Primero Que la comunicación Que transmite Mayor información Es la no verbal Entonces No enfatizarnos Mucho A Adquirir Conocimientos Hablar Más de la cuenta Sino Más bien Que Estipular Bien Y Ser concretos ¿No? Y la comunicación No verbal No es solo gestos No es solo miradas Sino también Movimiento del cuerpo Y el uso de espacios Que deberíamos ejercitar ¿No? Y la comunicación Verbal Como ya mencioné Va más allá De hablar ¿No? Y no Todo lo que ya Explicamos En el anterior ¿No? Entonces Creo que hemos Particularmente Llegado al objetivo De la clase En identificar No todas las características Algunas Que cada uno Va a tomar O desarrollar Un poco más Si no tenía O alguna Que sí tenía Pero la voy a mejorar ¿No? ¿Para qué? Para mejorar Nuestra interacción Con nuestros alumnos ¿No? Ahora No solamente Es Reconocer El docente ¿No? Sino como se mencionó En una pequeña parte También usar esta información Para Ver A nuestros alumnos ¿No? Si vemos Obviamente Que están A diferencia De la imagen Previa ¿No? Que están Dormidos Y sin atender Están atentos Obviamente No me enfatizo Mucho en ello Quizá vaya más atrás A los que no estén Atentos en ello ¿No? Ok Por el tiempo Creo que ahí Quedamos No sé si tendrán Alguna pregunta Del tema en general Gracias Gracias